Ahora quieren acabar con la vivienda Columna de opinión Germán Vargas Lleras La economía colombiana tendrá una muy fuerte desaceleración en el presente año El Banco de la República prevé que caeremos de tasas de crecimiento del 7.5% en 2022 a menos del 0.5% en 2023 El comportamiento de los principales indicadores No obstante las apuestas de Minascienda no hacen más que generar preocupación Una inflación del 13.28% que no da señales de ceder Volatilidad y altas tasas de evaluación Tasas de interés por las nubes Caída de la inversión Nuna generación de empleo Por citar los más relevantes El riesgo país se incrementa al tiempo que la confianza inversionista se desploma Ante la incontinencia de anuncios de reformas a la brava de todos los sectores económicos y sociales Frente a este panorama desolador el sector de la vivienda ha venido contribuyendo No solo a solucionar una de las necesidades sociales más sentidas Sino aportando al crecimiento de la demanda interna y del empleo Pero también a este sector comienza a tocarlo a la larga y dañina mano del gobierno Útil recordar que el sector genera 1.65 millones de empleos directos Es decir, el 7.7% del empleo nacional Y si se incluyen los indirectos alcanza un 10% Y representa el 4.5% del PIB En 2022 fue el gran jalonador de la economía Registrando ventas por 45 billones de pesos De las cuales la mitad en el mercado de vivienda e interés social Y en gran parte gracias al programa Mi Casa Ya El 82% de los insumos de la construcción se originan en la industria manufacturera local Y un 11% en servicios financieros, inmobiliarios, de telecomunicaciones, etc. Por todo esto preocupa la parálisis que empieza a visorarse en el inmediato futuro Solo en enero del presente año Las ventas han caído en un 50% con respecto a las de enero del año pasado Y para este ya se estima que habrá una caída del 40% en nuevos proyectos Preocupante esta situación Pues se podrían perder más de 1.1 millones de empleos en la cadena Y una demanda de insumos motor de la industria por valor de 16.5 billones De no incrementarse los recursos para subsidios previstos en el plan de desarrollo Y la adición presupuestal Pasaríamos de 82.000 viviendas de interés social proyectadas a 50.000 Pero descontando los 23.000 inscritos el año pasado Llegaríamos a la triste realidad de que solo habría 27.000 cupos adicionales Solo uno de cada tres hogares con expectativas podría adquirir su vivienda 55.000 hogares se quedarían sin cierre financiero Y tendrían que desistir de su compra Por esto es urgente destinar al menos 1.7 billones de pesos adicionales Para mantener los subsidios, el ritmo de construcción y las entregas Además no parece adecuado innovar a estas alturas Con la utilización del SISBEN como instrumento de focalización Pues se desarticula el proceso de asignación del subsidio Afecta al modelo de preventa y puede generar cuellos de botella insuperables También hay que revisar la idea consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo De indexar el precio de la vivienda a VT Cuando el indicador de salarios mínimos refleja mucho mejor los costos del sector Ya hay alarmas que el gobierno no debe desatender 458 empresas de construcción están en proceso de insolvencia La disposición a comprar vivienda medida por fe de desarrollo ha caído en un 51% Los desistimientos de negocios como proporción de las ventas se ubicaron en un 22% El más alto de la década Los desembolsos de los créditos hipotecarios se contrajeron en un 28% en el último año Las tasas de interés pasaron del 11% al 20% Reduciendo la capacidad de endeudamiento de los hogares Y el valor de los insumos de la construcción creció a tasas superiores al 40% Todas son pésimas noticias para el sector Mi Casa Ya es posiblemente el programa más exitoso en la historia de la política de vivienda en el país Más de 250.000 hogares se han visto beneficiados con una solución estructurada En donde el gobierno, constructores, financiadores y familias operan a la perfección Pero resolvieron acabarlo, como también acabaron el subsidio a la tasa Desde septiembre no volvieron a desembolsar ni un peso Haciendo imposible que 23.000 viviendas sean estructuradas Nuevamente hago un llamado a que valoremos lo que funciona Y no marchitemos un sector que ha demostrado ser un importante dinamizador de la economía nacional y del empleo